Hola gente linda, espero que estén súper bien. En esta ocasión nos fuimos para Santa María de Dota a conocer Catarata Los Julián. Acá estábamos esperando la microbus en la Municipalidad de Desamparados. Ya por acá íbamos carretera a Cartago. Vean ustedes nada más qué paisaje, gente. Qué recibimiento, por Dios, de verdad que Dios se use con uno. Aquí ya estábamos prontos a llegar al Parque de Santa María de Dota. Y llegamos finalmente al parque. Por acá todavía no es donde iniciamos el transbordo de los carros 4x4 que nos iban a dirigir hacia el camino que nos iba a llevar a la Catarata. Vean ustedes la belleza con las chicas, los chiquillos también. Y vean ustedes, acá ya estábamos abordando el carrito que nos iba a transportar. ¡Eso chiquillos! ¡Carguísimas! ¡Y que comience la aventura, chiquillos! ¡Chao, señoras! ¡Vean nada más, gente! Ya aquí vamos de camino, dirigiéndonos hacia el camino que nos iba a llevar a Catarata, Aldo Juliánez. Me va pegando el sol durante el sendero. Puede salir una que otra serpiente. Aquí empezamos ya a caminar rumbo a Catarata, Los Juliánez. Vean ustedes, nada más que aquí es... Ya viene Enan. Enan, salude. ¡Hola! Este trayecto, a pesar de que no es subida ni nada por el estilo, también es una parte muy técnica por el tipo de piedra que tiene. Tenía mucha piedra suelta. Ya nos adentramos en el bosque. Vean ustedes nada más, ¡qué belleza! Ramas por aquí, ramas por allá, pero la felicidad, imagínense ustedes. ¡Vean qué belleza esta parte! Como medio pueden ver en esta parte, en esta ocasión, tomé la decisión de llevar bastones de bambú, ya que por el tipo de terreno son un poco más firmes y más seguros. La primer cruzada del río. Esto no es en cualquier lugar que se puede hacer, pero ¡qué delicia de agua! ¡Una delicia! Oficialmente hemos llegado a Catarata los Julianes. Vean ustedes esta caída de agua, gente. ¡Una belleza! Explíquenme ustedes cómo no estar agradecida con Dios por tanta belleza que nos ha dado en este país, Costa Rica. Vean ustedes nada más, gente, es que... Y todavía que nos hace falta conocer, bueno, en lo personal que me hace falta conocer demasiados lugares, pero vean la belleza. Y como todo principio tiene su fin, ya acá veníamos de salida. ¡Suscríbete al canal! De Hiler Andrés se encontró un cangrejito. Vean ustedes nada más, por supuesto que se devolvió a su lugar. Una fotito demasiado linda con Don Dago, 81 años. Ya aquí estábamos haciendo maleta para devolvernos. Ya los chicos acomodados, la mayoría en el carrito. Y ya veníamos de vuelta. Chiquellas y chiquellos, colorín colorado, este viaje se ha acabado. Espero les gustara tanto como a mí, no olviden suscribirse.